Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Día a Día, alimentándome, sálvame, acompáñame. 4 de febrero, Santa Agueda, Evangelio de San Marcos 6, 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario, para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús les embarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Me impresiona mucho la frase con la que termina este pasaje. Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Ciertamente la imagen del pastor oveja es una de las más ocurridas y que nos causan más ternura tanto en la poesía como en los cantos y las artes. Nada más hermoso que llamar a Jesús nuestro pastor y sentirnos nosotros su rebaño. Pero hoy me han asaltado dudas en torno a esta expresión, sobre todo por la forma en que se expresa San Marcos. Todo el romanticismo que tiene esta imagen contrasta fuertemente con la realidad dura y a veces hasta llena de desprecio que tienen que sobrellevar los pastores. Eran despreciados en su tiempo y ahora ya casi ni son nombrados. Aunque en algunas regiones todavía encontramos, sobre todo jovencitas, condenadas a cuidar a sus borreguitos. Sin posibilidades de escuela, sin remuneración o con un miserable salario, pasan todo el día entre sus ovejas. Si esta es la vida de los pastores, la vida de las ovejas no me parece muy distinta. Como si todos los días fueran iguales, condenadas a la monotonía, esperando solo el día de la trasquila o cuando son sacrificadas para alimentar al hombre. Así que, como que no se nos antoja mucho ni ser oveja de este estilo, ni tener un pastor que es obligado a permanecer con las ovejas. Por una parte, dar sentido a la vida monótona de quien se siente perdido y por la otra, hacer explícito un amor incondicional y sin medida para los hombres. Un mutuo conocimiento y entrega vienen a llenar de sentido esta imagen. Pero mucho me temo que a veces desviamos la atención y convertimos esta magnífica idea en una dependencia, en un infantilismo y en aprovecharse de la ingenuidad o la debilidad del otro. El mercader solamente ve los beneficios que puede obtener de sus ovejas y manipula a las personas hasta convertir el pastoreo en un borreguismo, despojando de su dignidad a las personas. Precisamente en estos días en que los nubarrones de decisiones egoístas manipulan las voluntades y esconden las intenciones, me da mucho temor que pasemos de ovejas a simples borregos, faltos de reflexión, de decisión y de responsabilidad. Con Cristo, pastor, tendremos vida, libertad y amor. Que solo Cristo sea nuestro pastor. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.